La fiesta grande de enero está a la vuelta de la esquina y estas son las fechas del calendario tradicional. Apenas cuatro días después de iniciar el 2024, niñas y niños salen de sus casas en Chiapa de Corzo para venerar al niño de Atocha. Las calles del pueblo mágico lucen los coloridos trajes de cientos de pequeños. El 8 de enero es Día Alegre, salen las chuntas, hombres y mujeres que se visten representando la servidumbre de María de Angulo, que de acuerdo con la tradición oral, la acompañaron en su camino en búsqueda de cura para su hijo enfermo y repartían comida en tiempos de sequía. El dos se vuelven a salir a las calles, pero ahora bajo un disfraz. Apenas estableció la fecha y ya es un éxito. El 14 de enero se conjuntan las chiapanecas y realizan un recorrido. Por la ciudad se puede apreciar un desfile de elegantes trajes. El 15 se celebra el primer santo de la fiesta grande de enero, el señor de Esquipulas. Y este día marca la salida por primera vez de miles de parachicos, personaje emblemático de Chiapas y cuya danza es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Un día después, cientos de mujeres vestidas de tuxtlequitas bailan en Chiapas, lo que representa la visita y hermandad en las fiestas patronales de las mujeres de la capital. El segundo santo que se celebra es el 17 y es a San Antonio Abad, motivo por el cual, de nueva cuenta, salen miles de parachicos para venerarlo. Los parachicos visitan el panteón para honrar a sus difuntos y este ritual lo desarrollan el 18 de enero. El 20 de enero es el día grande. Chiapas de Corzo celebra a su santo principal, San Sebastián, y para festejarlo, de manera multitudinaria salen los parachicos y danzan en su honor. Para representar el mito de la batalla de la conquista de españoles a indios chiapanecas, se desarrolla el combate naval en la noche del 21 de enero, en las aguas del río Grande, el río Grijalva, y el cielo se ilumina con miles de juegos pirotécnicos. El 22 se conjuntan todas las manifestaciones, los parachicos, las chiapanecas, las dos clequitas, los chuntás, para desfilar junto con María de Angulo, en espectaculares carros alegóricos. El 23 es el cierre de la fiesta grande y se despide con una misa en la iglesia de Santo Domingo. Ahí se hace el cambio de Priuste, que es la persona encargada de procurar por el santo principal, San Sebastián. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!